Sube el 10 y el 14. Hola, buenos días. ¿A cuánto están? Las pruebas son por la tarde. No, vengo a entregar esto. Soy la sobrina de Agustí, el de la imprenta. ¿No eres actriz? No. ¿Seguro? Seguro. Emili es un director de teatro que un día conoce a Karma. Le deslumbra su belleza. Es un personaje al que no espera, que llega casualmente al teatro y descubre en él también un gran potencial. Yo creo que es un personaje que tiene mucho ángel y el director es capaz de ver la madera, que encierra a esa persona. ¿Podrías hacer la prueba para el papel de la estudiante? ¿Quién yo? Pero si no soy actriz. ¿Cómo lo sabes? Pues porque no lo soy, no lo he hecho nunca. Yo trabajo en una imprenta. Pero ¿cómo sabes que no eres algo si nunca lo has intentado? Emili es un hombre que aparece en un momento de su vida en el que ella se ha resignado un poco a volver a la vida que le habían dado. Yo creo que Emili es interesado, por un lado, en captar ese talento, en atrapar cerca de él esa belleza singular, pero a la vez también fascinado por la relación que se va produciendo. Hay cosas que le fascinan de él y del mundo del teatro, pero también ve cosas que no le gustan y también se mueven ahí en esa dualidad. Y también es mi función. Tengo el derecho a hacer los cambios que quiera. Soy el director. Sí, eres el director. Pero vivimos en España. ¿Tú también quieres que me autocensure? Yo lo que quiero es que hagamos teatro. ¿Pero qué teatro? ¿El que quieren ellos? El teatro posible, Emili. Mira, si montara los textos tal y como me los aprueban en Madrid, sería un pinetero funcionario. Es un personaje que intenta buscar un poco, estirar el chiclet, ¿no? Esa permisividad, esa tolerancia que te permite superar, cambiar un poco el texto para saltar la barrera de la censura, pero hay un momento en que es golpeado, es atrapado en esta pinza. Pera Ponce es un actor con el que yo ya había trabajado y con el que tengo muy buena relación y es otro fantástico actor, ¿no? Que también tiene un papel muy relevante en los capítulos 3, 4 y 5, pero que está muy presente todo el rato y que cuando aparece creo que lo hace de una manera muy orgánica en la serie, ¿no? Muy necesaria. Eso es. Tienes que trasladar esa verdad a la escena. ¿Y cómo se hace eso? Confiendo. No estás sola, Carmen. Estamos juntos. Ya puedes empezar a decir que eres actriz.